Ahora lo está llamando al Dr. Caseos, que hoy nos va a hablar de la influencia de la felicidad en el estado de la salud. Nos obligará a ser felices. Nos obligará a ser felices. A mí no me obliga a nadie a ser felices. Soy feliz de puro y duro. Si a alguien le fastidia, siempre lo he dicho, es un problema, no el mío. Dr. Cristian Caseos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mira, a mí me dicen por aquí que nos vas a obligar a ser felices. Bueno, se van a obligar ustedes mismos a ser felices, ya que de esa forma van a vivir más y mejores años, ¿no? ¿Me lo garantizas? Mira, no solamente te lo garantizo, me lo vas a ir demostrando día a día. Gracias, venga. Cuéntame cómo. Cuéntame. Mira, como tú ya sabes, y como todo el público ya conoce, la felicidad es algo muy difícil de medir. Pero desde hace más de 2.500 años, tanto en la antigua China como en los últimos estudios más contemporáneos a nivel científico, han demostrado que la felicidad, o sea, las sociedades más felices o las personas más felices viven más y mejor. O sea, tienen mejor calidad de vida, o sea, visitan menos al médico y viven más, ¿no? Y esto, ¿por qué es? O sea, ¿por qué ocurre esto? Justamente, llevar esa línea de coherencia entre la vida que hacemos y la que queremos, mientras más se acerque a llevar una línea prácticamente paralela, nos va a afectar directamente, sobre todo en todos los sistemas del organismo. Pero sobre todo, quiero puntualizar en el sistema inmunológico, o sea, en nuestro sistema de defensa. Imagínate, o sea, que este sistema es el que controla qué enfermedades, tanto agudas como crónicas, por ejemplo, cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades hasta inclusive también del tipo degenerativas, etc. O agudas como una gripe, una neumonía, etc. Todo eso lo controla el sistema inmune y también el sistema cardiovascular. O sea, ya sabemos que la mente controla lo que es la tensión arterial, la frecuencia carríaca, pero no solamente eso, también controla el tono de nuestros gastos sanguíneos y la capacidad de tener un estado de hipercoagulación. Entonces, de esa forma podemos desarrollar infartos, trombos. Sin duda también podemos hablar de que afecta a otros sistemas, pero yo quiero controlizarlo en esos dos sistemas, que son los que prácticamente van a determinar nuestra cantidad y nuestra calidad de vida. Y muchas veces, ¿qué sucede? Esto, díganme quién no lo ha experimentado en forma propia o conoce de alguien que ha ido al médico y no se sabía por qué tenía una cosa u otra y al fin se determina que había un poco de estrés, de tristeza, depresión, duero, lo que fuese, ¿no? Y desgraciadamente los médicos caemos muy rápidamente en prescribir... Medicamentos, ¿no? Exactamente, fármacos que justamente modulan nuestras emociones. Todas estas emociones van a estar muy determinadas por lo que es famoso... Me voy a poner un poquitito químico, ¿no? O sea, van a estar determinadas por lo que son los neurotransmisores. Alguna vez habría escuchado hablar de las endorfinas, de la dopamina, de la serotonina, que están muy de moda. Todos los antidepresivos lo que hacen es inhibir la eliminación o prácticamente la eliminación de la serotonina del organismo. No nos olvidemos que la serotonina, que uno se ha demostrado que es una hormona, un transmisor que está muy influenciado, muy determinante en lo que es la depresión, nuestro estado de ánimo, a nivel sexual, etc. El 80% se genera en el intestino, ¿no? Entonces, han visto cuando tenemos angustia y la sentimos en las fritas, estamos generando, como quien dice, menos serotonina, menos neurotransmisores que nos van a afectar a nuestro estado de ánimo. Y todo eso lo podemos modular. Sinceramente, creo que podemos usar otros antidepresivos, como quien dice, que son naturales, pero no se basan en hierbas o en plantas medicinales. ¿Se puede? Sin duda, sin duda, sin duda. Mira, si tienes para apuntar, yo les voy a dejar unas listas de diferentes hábitos que van a totalmente impactar en lo que es el aumento de los mismos neurotransmisores que van a repercutir totalmente en lo que es nuestra salud. Por ejemplo, número uno, practicar deporte, lo que siempre hablamos, ¿no? Practicar deporte, sobre todo estando en un ambiente que nos dé el sol. Eso es impresionante, cómo nos incrementa nuestros niveles de neurotransmisores. El sol es vida, además, ¿no? Exactamente. Prácticas antiguas, como la hidroterapia, escuchar música, mantener relaciones sexuales sanas, ¿no? Empieza a gustar. ¿Qué te va a gustar más? ¿Qué te va a gustar más? Replicar la amabilidad. Impresionante cómo las hormonas en el espejo nos impactan directamente, ¿no? Entonces, las neuronas en el espejo nos impactan directamente. Entonces, si vamos siendo amables, vamos a recibir amabilidad, sin duda. Si emitimos una sonrisa, nos van a devolver sonrisa. Es un lenguaje, es un lenguaje no verbal que tú lo controlas mejor que yo, ¿no? Un poquito. No nos olvidemos también, en algo que también es muy importante, enfocarnos en lo que podemos mejorar. No es imposible, enfocarnos en lo que podemos mejorar. Si mantenemos nuestra mente totalmente ocupada en eso, podemos, sobre todo, sobrellevar momentos adversos y evitar de que los neurotransmisores estén en un nivel no adecuado y que eso va a repercutir directamente en nuestro sistema inmunológico y a nivel también cardiovascular. Mantener la actitud positiva es prácticamente algo, como quien dice, de cajón. O sea, tenemos que intentar siempre estar pensando a nivel positivo. No podemos olvidarnos de la resiliencia, de esa palabra que está tan de moda que todo el mundo habla, o sea, de esta capacidad de sobreponernos a los problemas. Hoy, justamente, tuve la suerte de escuchar una frase que me encantó, de Henry Ford, a través de una pareja mía que me decía, mira, el fracaso es una nueva oportunidad para volver a empezar en forma más inteligente. Totalmente de acuerdo. O sea, y eso va de la mano de que siempre ver oportunidades en vez de obstáculos. Correcto. Las oportunidades siempre son nuevas oportunidades de sacar todos los obstáculos. Veo aquí que... Mónica, tú querías preguntarle... Sí. Tengo aquí a una de las chicas que te quería preguntar algo, doctor. Sí, Mónica, adelante. Hola, doctor, ¿cómo estamos? Me gusta escucharte nuevamente. Simplemente, me parece, entonces, el resumen de lo que estamos hablando quiere decir que toda enfermedad física tiene que ver con algún problema emocional. Mira, es una pregunta del millón, y me encanta, ¿no? Es una pregunta del millón. Anoche, hasta las dos de la mañana, estuvimos hablando con otros médicos. Vale, no tenemos tanto tiempo, me dice Manolo. Te podemos hablar, ¿eh? Y nos quedamos ahí un poco... Bueno, yo creo que no podemos ser tan deterministas. Tiene 100% o no 100%, pero sin duda que tenemos que ver todo lo que es la salud, nuestro organismo, en forma íntegra. No dejemos de separarnos, ¿no? En la parte física y en la parte psicológica y en la parte espiritual y en la parte mental. Es todo una unidad. Y eso sí está comprobado. De que sí, tú a nivel físico puedes llevar la mejor alimentación, puedes hacer un deporte riguroso. Pero si tu espiritualidad, si tu mente no te está acompañando, seguro que te vas a enfermar. Y yo, de eso, y muchos procedimientos, nos sobra experiencia. Sí, esto también te lo puedo apoyar totalmente, doctor. Entonces, muchas veces nos centramos, o sea, imagínate, esto es lo mismo que aquel dice, no, yo como comida saludable. Pero come un montón de comida saludable y no hace ejercicio. Y es obeso, va también siendo obeso. No pasa solamente comer comida saludable, sino también mantener un nivel energético óptimo, consumiendo más caloría, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, está todo relacionado. Y posiblemente, dentro de la mente, sanando la mente, muchas veces podemos evitar ciertas enfermedades o ayudar prácticamente a resolver ciertas enfermedades. Entonces, es súper difícil cuantificar eso. Pero si tenemos eso en la mano, si tenemos esa llave, la usemos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además hay una frase que a mí me gusta sacarla y contrastada, que dice que el ser humano estamos enseñados a sufrir, no a vivir, que es diferente. Qué bonito. La sociedad nos ha hecho sufrir, ¿no? Es aquel que siempre pensamos en negativo. Empleamos mucho, en programación lingüística, empleamos mucho el significado de las palabras, ¿no? El por qué, el significado. Pero siempre decimos, pero, aunque. Y es lo mismo. Es decir, pero es que no me va bien, aunque no me va bien. Mira que es una sola palabra. Sí, sí. Pero mentalmente eso es determinante. Es una bisagra, pero hay que cambiarlo. Por último, por el sin embargo. O sin embargo, claro. Ya tenemos un poquito más. Mira, me encanta una frase que también tengo apuntada, de este escritor checo, que fue político y escritor, llamado Baclach Jave, que decía, la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final. Qué bueno. En el sentido, tenemos que vivir con un propósito. ¿Sabes una cosa? Y disfrutar del camino. Te voy a meter en un compromiso. Venga, me encantan los desafíos. Ya está. Y justamente es lo que es el motor de nuestra vida. Nosotros ahora que viene el buen tiempo y da ganas de estar en terracita de noche o tarde noche, con cena, te voy a proponer un tema de un encuentro para hablar en una cena con gente, con amigos, 14, 15 amigos, 16, todos los oyentes que quisieran apuntar. Y vamos a tocar estos temas, si te parece. Muy bueno. Me encantaría, me encantaría. Mira, ponemos una fecha, ya hablamos en privado tú y yo, vemos a ver, bueno, en privado quiero decirlo en radio directo, pero no me miréis con esa cara a todos, ¿eh? Ya lo sabéis. Ponemos una fecha, un lugar que además va a ser un lugar muy especial, ya te lo digo, y en el relax de una buena comida o cena, con alimentos, ya veremos los que el chef... Saludable, saludable. Evidentemente, siempre. Creo que tenemos tertulia de sobra de conversación después de la cena. ¿No te parece? Sí, excelente. Y además la grabaremos para después que nuestros oyentes la conozcan. Fenomenal, fenomenal. Y sin duda que ese va a ser el preludio después de cara al público en general para que podamos transmitir esto a más personas y de esa forma ayudar. Eso es. Esa es nuestra idea. Mira, algo muy importante que me gustaría resaltar en sí, que es lo que dijiste, la comida, que sea comida con alta contenido nutricional. Mira, sin duda, no cabe duda que el entorno, el entorno entre amigos y viviendo, están pasando un momento de felicidad, es prácticamente la mejor forma nutricional para poder seguir prolongando y promocionando nuestra salud. Entonces hacemos eso siempre. Nosotros en gastro... Estamos sanísimos. Yo es una frase que yo tengo muy mía, ¿no? Que siempre lo digo, no es lo que comes, es con quién lo comes. Ay, qué bonito, qué bonito. Así que la compañía es el 80% de la velada, el resto es añadido. Bueno, doctor Cristian Caseaus, ¿la semana que viene estarás con nosotros? Estoy con ustedes, la semana que viene. La semana que viene y durante el tiempo, a lo mejor incluso anunciamos, a ver si dentro de dos, tres, cuatro, cuando nos vaya, viene el calendario a todos. Anunciamos una cena comida, merienda, ya veremos. Pero sobre todo cena tertulia, en plan tranquilo, fin de semana, y hablamos de estos temas y más, que puede ser un preámbulo para otras cosas. Me encantaría y le mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias. No lo puedo acompañar hoy día. Sé que te vas de viaje, así que buen viaje. Sí, sí. Estás por ahí, a punto de coger el avión. Sí, gracias. Yo no se escucha la voz aquí de Aena, pero... Venía calculando, digo, que es justo ese anuncio que dice, por motivo de seguridad, no... Pero así que bueno... Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.